Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo videito para el canal, bienvenidos a la cuarta parte de Energética Aplicada 2 donde vamos a ver los túneles punto a punto, los anillos cuánticos y el puerto espacial pero antes de mostrar eso voy a mostrar una herramienta que me olvidé en el videito anterior que es con un cofre, panel iluminado, la llave de este mod y aquí tenemos un procesador de cálculo que es la herramienta de red, aquí venimos a cualquier red y hacemos clic en cualquier parte de esta red ya sea un generador, un controlador, un cable, una máquina, hacemos clic y esto nos muestra los detalles de la red aquí podemos cambiar la unidad de energía para verla, en este caso la dejamos con la de este mod y aquí nos dice el poder almacenado y el poder máximo que tiene nuestra red recuerden que esto se puede aumentar con una celda de energía, ahí tendríamos 1.6 teníamos y ahora tenemos 3.21, ahora tendríamos casi 5, 4.81 y así la vamos agrandando después aquí abajo tenemos la energía usada y la generación de energía, en este caso 0 porque esto está apagado lo vamos a encender y eso sería la energía que están gastando estas máquinas y la energía que estamos generando y después aquí en el medio nos muestran cada una de las máquinas que componen a esta red que tenemos máquinas, cables, generadores de energía y celdas de energía densa también nos muestra todo lo que compone a esta red así que para eso sirve esta querida herramienta, si hacemos clic entramos aquí donde podemos guardar las tarjetas de mejoras, entonces cada vez que queremos mejorar una máquina es como una bolsita para llevar nuestras mejoras encima, así que ahora sí vamos a empezar con lo que serían nuestras túneles punto a punto, para hacerlo funcionar necesitamos una tarjeta de memoria tenemos 6 túneles punto a punto, sería de energía, tenemos de fluidos, tenemos de objetos, de luz, de redstone y de redes vamos a empezar con el de redstone, básicamente el túnel punto a punto es un túnel de una entrada a X salida tenemos que tener una entrada y podemos ponerle las salidas que queremos, una, 10, 20, 100, 200 en este caso como ven tenemos dos salidas y una entrada, de hecho todas así para que sean todas iguales y entendamos como funcionan, entonces esto es muy simple, vamos a hacerlo desde cero para que lo entiendan entonces yo quiero hacer un túnel P2P con una entrada y dos salidas, en este caso de redstone como ven si yo ahora hago click no pasa nada, entonces ahí es donde entra en juego nuestra tarjeta de memoria tenemos que venir y linkear lo que vendría a ser la entrada y las salidas entonces si yo hago shift clear hecho ya linkeo esta entrada como ven ahí la frecuencia está en 0, 0 y dice un link entonces cuando yo hago shift clear hecho le doy una frecuencia pero sigue sin linkearse, ¿por qué? porque esto ya es la entrada pero ahora falta las salidas entonces ahora simplemente hacemos click derecho, no shift clear, shift clear hecho es para la primera que sería la entrada y para la salida solamente click derecho entonces hacemos click derecho y a esto le vamos a poner la frecuencia de la entrada como ven ahora tiene la misma frecuencia que ahí, 1A07, 1A07 y aquí ponemos 1A07 y como ven ahí dice linkeado salida, linkeado salida y aquí dice linkeado entrada guión 2 salida me está contando cuántas salidas tiene esto, entonces como ven ya la señal de redstone ya funciona de esta manera y bueno así funcionan los túneles punto a punto una entrada y X salida, la salida le podemos dar nosotros la que queremos recuerden que shift clear hecho y clear hecho para linkearles la salida bueno después tenemos la de luz, esta es muy simple, cuando ese panel, esa entrada P2P se enfrenta a una luz esta le va a dar luces a las demás, entonces por ejemplo esto necesitaría energía para estar funcionando vamos a poner que esto sea de noche y entonces le ponemos el carbón y cuando esa luz enfrente a lo que sería mi panel iluminado encendido va a pasar la luz por medio de nuestra red y funciona de esa manera si esta de día también ilumina, como que ven se enciende un poquito más porque le está acomodando la luz del día entonces esto no puede servir para iluminar simplemente con la luz del sol después aquí tenemos la ME, esta es para transportar redes por ejemplo si yo vengo para aquí y linkeo otra red de estas recuerden hay que hacer shift clear hecho aquí y entonces esa frecuencia que es AOFF o bueno A0FF venimos aquí y la colocamos aquí entonces ahora esta red pasa a estar también por aquí entonces por ejemplo aquí tenemos una red de 4 canales que estarían estos 4 cofres y aquí tenemos una red de 4 canales ¿por qué? porque esta red es igual que esta es como que la red esta se traspasa para aquí entonces si yo aquí coloco 2 cofres más esto sería una red de 6 canales porque son estos 2 más estas de aquí pero desde acá afuera se lee como solo un canal que vendría a ser esta máquina, este túnel me cuenta el túnel como un canal entonces por ejemplo aquí tengo 2 de 8 canales porque me está contando este túnel y me está contando este túnel si yo rompo este túnel esto va a pasar a ser un canal y esto de 4 canales entonces de esta manera podemos pasar redes de un lugar a otro no le veo mucha utilidad pero bueno ya no encontrarán alguna utilidad por ahí ustedes y ahora vamos a ver los otros 3 que vendría a ser para poder mezclar otros mods con nuestras redes tenemos la de fluido, la de energía y la de cofres y para hacer esta prueba vamos a usar Thermal Expansion mod que ya vimos en el canal y entonces, bueno esto lo voy a sacar y entonces vamos a empezar con la de fluidos vamos a poner unos tanques vacíos y esto funciona igual una entrada y X salida así que bueno vamos a verla en funcionamiento lo que hay que hacer aquí sería ponerle un tanque lleno la herramienta, la llave de este mod es compatible con el Thermal entonces hago click y esto ya se está yendo a lo que vendría siendo este de aquí y este de aquí ¿por qué? porque está entrando el agua por mi entrada del túnel P2P y está saliendo por mis dos salidas de fluidos de P2P ¿no? y después la de energía pues pasa lo mismo aquí tenemos una energía celda que tiene 319.000 esta tiene 320.000 y aquí tenemos el generador este generador funciona con energía de reflux así que vamos a ponerle un bloque y esto estaría entrando la energía en nuestra red y estaría llenando lo que vendría a ser nuestras celdas de energía aquí pongo un cable y aquí no para que vean que es lo mismo pegarlo a lo que sería mi túnel P2P como con un cable simplemente alcanza y después bueno aquí tenemos la de los objetos por ejemplo yo tengo todo esto y lo voy a colocar aquí en el cofre entonces todo esto va a ir a parar a lo que vendría siendo mis cofrecitos que tenemos por aquí como ven aquí está pasando el tronco que el tronco va a ir a mi caché porque ya tiene troncos pero lo demás que no sean troncos bueno aquí creo que hubo un error esto debería de irse a lo que vendría a ser mi caché y bueno recuerden que el caché este se leía con el multimeter y bueno todo lo demás estaría viniendo aquí lo mismo entrada de objetos y salida de objetos y así funcionan los túneles P2P sería de un punto una entrada y otro punto serían las salidas que le podemos dar X una salida, dos salidas, 5, 10, 20, 100 la que nosotros queramos y como se crean estos túneles pues son muy sencillos tenemos aquí el ME que es el único que podemos crear es con lingotes de hierro, procesador de ingeniería y tenemos los cristales de flux, el común o el puro y porque es el único que podemos crear porque este lo transformamos en lo que nosotros queremos si lo dejamos así es el de redes si queremos que sea de fluido tenemos que venir con algo que tenga que ver con fluido ya sea un cubo con agua, un tanque entonces hago click y se ha transformado en el de fluido quiero que sea de energía pues vengo por ejemplo con un túnel de energía o con la celda que sería el almacenamiento hago click y ya se ha transformado vengo con el tubo de objetos del mod por ejemplo de thermal hago click y lo transformo en objetos vengo con una señal de redstone y lo transformo en redstone y el otro, el de la luz simplemente con una antorcha ya me vale y lo ponemos en lo que sería de luz y así pasamos nuestros túneles P2P a sus 6 otros túneles y tenemos todos los túneles P2P y de esta manera funcionan lo que vendría siendo los punto a punto ahora lo que vamos a ver sería los puertos espaciales estos sirven para agarrar un área determinada y llevarla a otro lado o sea, esta área almacenada que en este caso serían estos de aquí aquí iría una unidad de almacenamiento vamos a agarrar una vacía y cuando hago click por una señal de redstone pum, me he llevado todo lo que había dentro de esta estación espacial lo que pueden ver es que también transporta cofres o sea que el cofre con todo lo que tenía que lo tendría que haber mostrado antes vamos a agarrar de vuelta ahí me llevé el cofre lo vuelvo a poner aquí y ahora no tengo energía como ven aquí me dice el poder almacenado que tiene mi red en este caso como tengo dos celdas de energía tengo 3 millones vamos a ponerlas ya cargadas como ven si la rompo la celda basada a 1.6 si pongo otra más a 3 millones y ahora cuánta energía tengo almacenada y como ven aquí abajo me dice el poder requerido y la eficiencia depende del tamaño que le demos a nuestro pilones que eso lo vamos a ver ahora es cuánto poder requerido necesito para mover lo que serían los objetos o colocarlos entonces en este caso 80.000 hago clic y vuelve mi cofrecito entonces aquí mi cofrecito sigue teniendo lo mismo entonces esto nos permite mover casas mover objetos mover algo de tamaño que queramos ¿cómo se crea en esto? ¿y cómo funciona? bueno para crearlo simplemente necesitamos el puerto ES espacial el pilón espacial y las unidades de almacenamiento el pilón espacial se crea de esta manera con cablecitos como en el polvo de flick cristales de cuarzo cristal de flux o el común o el puro y aquí tenemos lo que vendría siendo la unidad más básica depende del tamaño que queremos mover va a ser cuál unidad necesitamos mientras más grande sea lo que queremos mover el tamaño esta unidad tendría que ser más grande resto aquí componente espacial y ahí tenemos lingotes de hierro y cristales de cuarzo y después tenemos el puerto que el puerto es con cristales un cable lingotes de hierro un procesador de ingeniería y tenemos una máquina aquí nueva que es el puerto de ES que se crea con rack disk cable de cristal el común cristales comunes lingotes de hierro y un procesador lógico y antes de mostrar cómo funciona eso vamos a mostrar cómo funciona este MD puerto de ES nos permite mover lo que serían objetos de una unidad de almacenamiento a otra unidad de almacenamiento de una forma muy rápida y sencilla por ejemplo aquí tenemos una unidad de almacenamiento con seis tipos de objetos y aquí tenemos una con cero tipos de objetos esto tiene que estar en una red la red obviamente tiene que estar funcional y entonces si yo vengo aquí y coloco esta que tiene cero no tiene nada con esto puedo hacer que estos seis objetos vayan directamente a lo que sería ese cofre de ahí como ven ya se ha vaciado y ahora esos seis tipos de objetos han ido a parar a lo que vendría a ser mi unidad que tengo aquí también puedo hacer que desde esa unidad me vuelvan como haciendo lo contrario entonces de los cofres me estarían devolviendo mis seis objetos aquí y esto estaría vacío también esto funciona aparte de con un cofre funciona con el rack disk si ponemos esto aquí esta tiene seis lo pasamos y ahora estos seis están aquí si esto de aquí es para decirle en que el modo de operación moverlo cuando esté vacía cuando esté por la mitad y demás esto para darlo vuelta y no tiene otra utilidad bueno aquí podemos acelerar el proceso o ponerle mejoras y bueno ahora sí vamos a explicar esto de aquí esto funciona de la siguiente manera cada pilón de estos lo cuenta como un canal por ejemplo si venimos aquí me está diciendo que tengo ocho de treinta y dos canales entonces ¿dónde están esos ocho canales? pues aquí como ven aquí tenemos cuatro y aquí tenemos otro otros cuatro entonces cuatro más cuatro ocho canales y esto tiene que estar obviamente en una red este puerto tiene que estar en la misma red que nuestros pilones si lo colocamos ven que están de color rojo esto que significa que están sin energía y el tamaño de esto puede ser el que nosotros queramos si queremos podemos seguir pasando y podemos seguir entonces esto nos permite agarrar algo mucho más un espacio mucho más grande pero mientras más grande sea el espacio más energía nos va a pedir y entonces la manera de que funciona esto vamos a romper estos de aquí para que agrandemos un poquito el tamaño este era de 3x3 pero vamos a hacerlo un poquito más grande y así ustedes también ven cómo funciona esto y cómo se crea ¿no? lo que hay que hacer es ir colocando estos pilones si están en violeta quiere decir que le está llegando energía y como ven la forma de colocarlos es así si yo coloco uno aquí esto se rompe tiene que estar siempre de 1 con el largo que queremos en este caso es de 5 ¿no? entonces vamos a hacerlo de 5x5 venimos aquí colocamos otro 5 y venimos aquí y colocamos otro 5 y faltarían los 5 de aquí tú tienes 5 3, 4, 5 si entonces ahora lo que faltaría bueno sería colocar hasta donde va a llegar ahí está perfecto voy a ponerlo esto así y después lo rompemos en las puntas lo rompemos lo rompemos y lo rompemos como ven los únicos que tienen energía son estos porque tienen un cable vamos a agarrar un cablecito y los conectamos y estos van a pasar de rojo a violeta porque ya le va a llegar la energía y ya estaríamos todos conectados todos bien y ahora esto queda de 3x3 ahora me va a decir que es de 5x5 ah no de 5x3x5 porque no lo levanté para que esto sea de 5x5x5 habría que levantarlo uno más si pero en este caso es de 5 la grande solo el X y el Z el Y no la grande entonces ahora cuando yo mueva cosas puedo mover otros ítems que tengamos por aquí por ejemplo podemos mover esto así y podemos mover lo que vendría a ser otro cofre que le vamos a poner un cofre y un pedazo de tierra entonces venimos con una unidad de almacenamiento la colocamos aquí y a esto hay que darle señal de redstone y obviamente tiene que estar conectada en la misma red entonces cuando yo haga clic me ha movido todo lo que tenemos aquí a esto que tengo aquí algo malo que tiene el mod es que no me dice si está utilizado o no esto es algo muy malo porque esta celda tiene una idea ahora pero no me dice que objetos contiene si se puede utilizar van a ver que ahora cuando la coloque aquí y vuelva a ponerlos vuelva a hacer clic esta celda me sigue mostrando lo mismo el mismo ID y todo entonces no sé si la celda está vacía si está para utilizar entonces es algo malo que tiene el mod pero bueno aquí me ha devuelto lo que vendría a ser mis partes y otra cosa que no sé si vieron es que no toma en cuenta lo que vendría a ser esto de aquí arriba o el de abajo quiero que me devuelvan los cofres ahí están los cofres de vuelta cuando tomamos algo no me va a tomar lo de arriba como ven toma desde aquí abajo desde este bloque hasta este bloque si lo que está en el mismo nivel que el pilón espacial pues no lo toma entonces ahora si devolvemos esto todo perfecto todo ok y continuamos con la explicación lo que vamos a ver ahora son los anillos cuánticos que estos conectan redes con otras redes aquí por ejemplo tenemos dos anillos entonces estoy teniendo aquí una red y allí lo que voy a hacer es seguir mi red o sea esa misma red va a seguir por aquí entonces con esta terminal voy a poder leer lo que tiene por ejemplo este cofre de aquí a esto obviamente se me ha quedado sin energía así que vamos a darle energía allá del creativo para que ustedes vean cómo funciona le ponemos aquí energía llena entonces este cofre como ven tiene carbón y tiene una celda de energía esto vamos a darle energía para que se encienda así está terminal la pueden ver y como ven tiene carbón y celda de energía ¿por qué? porque está mostrando lo que tenemos por allá vamos a crear estas esta esta este anillo cuántico desde cero pero primero vamos a mostrar cómo se crean aquí tenemos anillo cuántico cámara de anillo cuántico y singularidad cuántica enlazada el anillo cuántico se crea de esta manera con un cable denso lingotes de hierro procesadores lógicos ingeniería una celda de energía esto se crea con perlas de fluke cristales de cuarzo esto ya lo vimos en el video anterior y aquí tenemos la singularidad que también ya vimos cómo crearla en lo que ah no tengo en un condensador de energía recuerden que aquí hay que poner el almacenamiento máximo que es el de 64 mil y esto nos va a permitir guardar hasta 256 mil que es lo que nos pide aquí podríamos quemar cosas recuerden que quemamos cositas y aquí se va llenando hasta 256 mil y ahí tendríamos nuestro condensador pero también lo vimos en el video anterior entonces una vez que tenemos esto venimos y armamos lo que vendría a ser nuestro querido anillo cuántico lo que hay que hacer es colocar esto así bueno así y en el video colocamos la cámara y voilà ya estaría ahora lo que hay que hacer es darle energía para que esto se encienda porque al principio hay que darle un poco de energía para que esto funcione después una vez que esto se enciende van a ver que está apagado y que aquí no hay nada pero si yo coloco esto va a tomar la energía y esto se va a encender ven y aquí van a empezar a salir como burbujitas lo mostramos aquí como están saliendo ven esto que ya está encendido una vez que se enciende y se linkea con su otro compañero o su otra cámara de anillo cuántico esto ya no necesita energía y esto ya lo puedo sacar así que bueno vamos a darle un poquito más de energía pero mientras vamos a crear lo que vendría a ser nuestras singularidades que van aquí porque esta singularidad cuántica que creamos aquí no o sea esta singularidad que creamos aquí es común vendría a ser esta singularidad de aquí la que creamos en el condensador es esta pero la que utilizamos aquí es otra es una enlazada como la creamos pues es muy sencilla lo que hay que hacer es una explosión con nuestra pequeña dinamita esto lo dejamos por aquí agarramos la palanca agarramos polvo de ender no quería sacar todo pero bueno y entonces ahora ponemos la dinamita le ponemos una señal de recto y le tiramos polvo y tiramos singularidad y hacemos una explosión eso obviamente tiene que estar cerca de la explosión y ahora esto se ha creado dos singularidades cuánticas enlazadas entonces ahora esto es lo que utilizamos para enlazar lo que vendría siendo nuestras dos queridas anillos entonces esta red va a estar conectada con esta red lo ponemos aquí y como ven ahí ya está funcional si yo saco esto esto va a seguir funcionando porque eso es solo darle un poquito de energía para que empiece a funcionar una vez que eso funciona y se conectan los dos anillos esta misma energía que tiene esta red va a estar alimentando a ese anillo a menos que esta red se quede sin energía esto no se va a apagar que pasa si esto se queda sin energía porque me olvidé de encargarlo porque pasó algo pues este anillo se apagó y cuando yo encienda esta red esto no se va a encender tengo que venir y darle un poquito de energía como hice recién y una vez que se enciende ya se maneja con la misma energía que aquel que aquel anillo cuántico lo que hace ese anillo cuántico es conectar redes a distancia ven estoy leyendo lo que serían los cofres de aquí el cofre de aquí desde allá porque está conectado tiene mucho rango y también no solo hay que ponerlo enfrentado si quiero puedo poner el anillo aquí y otro anillo acá que van a estar conectados lo que importa son estas singularidades cuánticas enlazadas así que bueno espero les haya servido y les haya gustado y nos vemos en otros videitos chau chau